¿Qué pasó? Ay, no ¿Qué hora es? Va a pasar toda la noche de vela ahora Linda la vista, un edificio al frente y además construyéndome de otro lado que me va a tapar más la vista ¡Chao! ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien, un pasaporte Diana ¡Chao! ¿Estás con los amigos? Hola ¿Cómo es? Por ahí en la silla Eso ¿Qué? No, hasta las 3 de la mañana Ya, eso Estamos todos apretados, no puedo invitar a mis amigos Definitivamente necesito más espacio, quiero vivir como merezco No lo pienses más Decídete sin compromiso a conocer nuestro proyecto inmobiliario Alto el Manzano En nuestra sala de ventas de Carmen 439 Te trasladaremos sin costo para que conozcas Alto el Manzano En solo 20 minutos estaremos disfrutando de un entorno espectacularmente natural En el kilómetro 35 de la Panamericana Norte Nunca me imaginé que tan cerca del centro me iba a encontrar con un entorno habitacional tan lindo Lejos del ruido y en contacto directo con la naturaleza En el barrio Nueva Costanera de Alto el Manzano Tenemos dos maravillosos tipos de casas La Oregón Y el segundo tipo es la Elite Con increíbles casi 134 metros cuadrados Tú también ven a conocernos Y juntos recorreremos Alto el Manzano Para que elijas tu casa soñada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!